En rueda de prensa previo al importante duelo que disputará Atlético Nacional este domingo frente al Deportivo Pereira, Andrés, en Rifle Andrade, habló sobre su actualidad en el conjunto verdolaga, sobre los rumores que existen de su salida y asimismo sobre el estado anímico actual del jugador dentro del club. Escuchemos cuáles fueron las palabras del Rifle Andrade en cuanto a estos temas. Andrés, preguntarle en este momento, ha sido usted tema en las diferentes redes sociales, el tema de su renovación, se ha sentado con los directivos del club y qué bueno fuera que usted también o desmintiera o hablara sobre esos rumores que lo vinculan a la América de Cali. Un abrazo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Primero, hablar de la renovación, aún no hemos tocado el tema, igualmente estamos mentalizados en lo que es entrar a los ocho y de ahí pelear el título. Los temas de las redes sociales es mucho de la prensa, de las redes sociales como tú lo llamas, porque de mi boca nunca ha salido y todos esos rumores siguen siendo falsos como lo han sido siempre. Yo ahorita estoy metido en lo que es Atlético Nacional, en lo que es entrar a los ocho y en lo que es buscar la estrella. Cuéntenos cómo ha sido el ambiente con el nuevo entrenador. No, no, todo el equipo yo creo que está muy consciente de lo que estamos jugando, primero. Nosotros sabemos que siempre cuando hay un cambio entrenador, todos queremos ganarnos un puesto, queremos como que el ojo de él nos esté viendo para poder ser parte primero de los 18 convocados y después del 11. Y todos estamos trabajando, trabajando muy bien, pero es para el bien de Atlético Nacional, no es simplemente para el bien de los jugadores o del profeo de autores, sino para el bien de Atlético Nacional. ¿Usted se ve jugando Copa Libertadores con Atlético Nacional? ¿Hay un anhelo, hay un deseo de parte del Rifle Andrade por estar en la competencia internacional el próximo año? Yo vuelvo y te repito lo que le repetí a tu compañero. De mi boca nunca ha salido que yo quiero salir de Atlético Nacional. Yo lo dije cuando recién llegué en diferentes conferencias de prensa, siempre me veo jugando en Atlético Nacional porque me abrió las puertas de nuevo cuando vine a Colombia. He aprendido a querer al equipo, se me ha metido en mi mente, mi corazón, porque he tenido momentos de gloria. Por más allá de que de pronto no hayan buenos partidos o que la gente critique, eso no va a cambiar en mí, eso no va a cambiar lo que yo pueda sentir por Atlético Nacional. Ojalá y Dios quiera yo pueda seguir jugando en Nacional y jugar a Libertadores, pero como te digo, son cosas de la hinchada de las redes sociales, de la prensa como tal, en que dan falsas noticias. Le voy a preguntar un poco de eso, usted qué quería, ya no sé más o menos visos de eso, pero ¿siente que con Autori es un nuevo comienzo para usted? Últimamente se veía, por su lenguaje corporal, por lo que estaba pasando con las alineaciones titulares, es que usted no estaba siendo como feliz, como que las cosas no le estaban fluyendo, eso sabemos como usted mismo es tan autocrítico, es como la estaba pasando. ¿Siente que de pronto este es un nuevo comienzo para usted con Autori? Sí, como te lo respondió tu compañero. Este es un nuevo comienzo para todos, porque tenemos nuevo entrenador, es una nueva idea de juego y queremos agradarle al ojo, queremos agradarle al ojo como tal del profe para que nos tenga en cuenta. Yo creo que todo jugador de fútbol y en este momento hablo en primera persona, el día que yo no quiera jugar más al fútbol, ese día me retiro, el día que yo ya no me sienta para jugar, ese día me retiro. A veces los jugadores de fútbol son felices jugando, estando en la cancha, siendo importantes para el equipo. Cuando no lo eres, la verdad que te pega emocionalmente, eso nadie lo puede negar. Pero en este momento queremos todos agradarle al profe, cada quien se va a jugar su papel, tenemos que tener una competencia interna para poder que crezca Nacional, para poder conseguir los objetivos de Nacional, no simplemente de los jugadores individualmente. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.